Hola, buenos días, son las diez de la mañana, puntuales como siempre, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos, estamos una vez más en nuestros seminarios. Estamos hoy presentando un destino muy, muy interesante, un lugar de México que en los últimos años, un año muy reciente, ha tenido un desarrollo de un despegue extraordinario. La mejor, la zona más importante productora de vinos en México y tenemos hoy, le agradecemos mucho su presencia, a un experto que nos va a llevar de la mano a recorrer esta zona y lo que tiene que ofrecer para nosotros. ¿El sistema de la clase que nos sufre o cómo va a ser? Está con nosotros Francisco Rodríguez. O sea, la vez somos un grupo aquí de... Perdón, perdón. Está con nosotros Francisco Rodríguez y Jessica... Francisco Aposta, perdón, y Jessica Rodríguez, que nos acompañarán esta mañana en este recorrido para mostrarnos todo lo que tiene para ofrecer esta maravillosa zona del Valle de Guadamante. Adelante, Francisco, adelante, Jessica. Gracias por su tiempo y compartir con nosotros sus conocimientos y estamos atentos a lo que ustedes nos platiquen de este maravilloso lugar. Perfecto, César. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por su tiempo y cualquier duda, por favor, aquí en el chat estoy a sus órdenes. Nosotros comenzamos hace 12 años a visitar el Valle Guadalupe y empezamos a vender vino mexicano cuando no estaba de moda, cuando no estábamos acostumbrados a ver vinos en las mesas y era considerado como un artículo de lujo para cuestiones especiales. Entonces, era bien complicado vender vino de mesa a los papás de mis amigos, de los amigos de mis papás, cuando no sabíamos que se hacía vino y nuestras referencias eran muy pocas. Entonces, empezamos a generar experiencias alrededor del vino en el Valle de Guadalupe para que la gente conociera las historias de la gente que estaba detrás de los proyectos, los proyectos arquitectónicos y las historias de vida que hay en esta zona. Ensenada es una ciudad relativamente nueva. Es una ciudad que no pasa de la tercera generación. Hay muchos inmigrantes de Sonora, Sinaloa, de la Ciudad de México, de Guadalajara y es una ciudad que es muy... Maribet Lobos dice, documento PCR negativo debe estar en inglés, coordinan con el pasajero el PCR que se necesita para el retorno, tienen el valor más o menos... César, ¿me ayudas? Venga, gracias. Perdón. Y, bueno, entonces buscamos generar experiencias al torno del vino. Como decía nosotros, nuestro negocio principal es la distribución de vino y tratamos de que los clientes conozcan diferentes corrientes enológicas, arquitectónicas y tamaños de producción. No es necesario saber de vino para estar en uno de nuestros viajes, únicamente que les guste la comida, el vino o el paisaje. Creo que ahí entramos todos, ¿no? Les voy a poner un pequeño videíto de uno de los últimos viajes que hemos estado haciendo para que vean un tema de las distancias y cómo está cuidando y tal, ¿no? Les voy a poner un pequeño videíto de uno de los viajes que hemos estado haciendo para que vean un tema de las distancias. Los clientes, sí, claro que sí, Mónica. Se los hago llegar a través de César o de Rubén. El valle es un destino donde, bueno, nosotros nos encargamos de recogerlos en el aeropuerto y generarles toda la experiencia. Quienes nos reciben en las bodegas por lo general son los... ¿Se escucha bien? ¿Ya es? Sí, se escucha bien adelante. Bueno, sugerimos hacerlo, hacer un viaje de tres noches, llegando temprano el día uno y regresando después de las dos o tres de la tarde el día cuatro. ¿Por qué es esto? Porque la mayoría de la gente que viaja del centro del país con el cambio de horario gana esas dos horas. Si vuelan a las ocho de la mañana, normalmente hacen tres horas de la Ciudad de México, de Guadalajara, del Bajío. Llegarán a las ocho de la mañana. La primera parada es en Puerto Nuevo, que está a cuarenta y cinco minutos. Y estaremos llegando al valle alrededor de las doce del día. Entonces aprovechan todo el primer día. Y el día cuatro, si tomamos un vuelo muy temprano, hay que tomar en cuenta la hora y media de traslado de Ensenada a Tijuana. Y la hora y media o dos horas de espera en el aeropuerto de Tijuana. El aeropuerto de Tijuana está en estos días súper congestionado. Y pues entre el código de salud y tal puede ser un poco, o sea, un poco de lío. Entonces, si es un vuelo a las ocho de la mañana, pues habrá que salir a las cuatro y media. Cuatro de la mañana le vaya. Entonces, para generar una mejor experiencia a los clientes, les recomendamos viajar temprano el día uno y regresar temprano el día cuatro. Les voy a poner un poco de, un ejemplo de nuestros viajes. A los que se acaban de conectar, les decía hace ratito que buscamos generar experiencias donde la gente vaya acompañada de los productores o de los dueños o los que están detrás de los proyectos, de diferentes perfiles enológicos o estilos de vino, arquitectónicos y tamaños de producción. Esto es para que no vayan únicamente a las grandes y como tourist trap y no vayan a pura chiquita donde no puedan encontrar después los vinos. En Ensenada es una zona súper rica en mariscos. Hay un choque de corrientes que es agua caliente con agua fría que se llama corrientes urgente. Y esto genera mucho pitoplantum para una zona propicia para microorganismos y luego para, que son los que se comen los pescados y los crustáceos. Entonces, aquí hay mucho atún, abulón, mejillón, ostión, almeja. Hay incluso una almeja, se llama almeja generosa. Es una almeja como de este tamaño y la mayoría se exporta a Asia. El costo de esa almeja por pieza puesta allá es de 120, 150 dólares. Y la mayoría de eso viene de aquí, ¿no? En la zona también hay tres restaurantes que han estado dentro de la lista de San Pellegrino 50 Best. Aquí dice dos, porque dos siguen estando ahí. Uno de ellos que ya no está en Manzanilla, pero que es un clásico en la zona, ¿no? Todos nuestros viajes son personalizados y los podemos hacer desde dos personas. Y ahora, con este tema de pandemia, pues esto tiene mucha mayor relevancia, ¿no? El chofer y la camioneta o el coche que pasen por nuestros clientes va a ser el mismo durante los cuatro días y no se comparte el vehículo con nadie más. Entonces, el que pase por ellos al aeropuerto estará llevándolos a las bodegas, al hotel. El servicio termina en el día cuando los dejan sanos y salvos en el hotel. Y el viaje termina cuando los entregamos o los dejamos en el aeropuerto de Tijuana, ¿no? Podemos organizar viajes corporativos y todos nuestros viajes, al estar hechos a la medida, podemos hacer diferentes variantes, ¿no? Una clase de cocina con algún chef como Roberto de Cosser de Malva o como Alfredo Villanueva de Torel. Un recorrido al mar en velero, en yate o en barquito. En el velero hacemos una experiencia con quesos y vinos blancos y rosados que duran como cuatro o cinco horas. Está increíble. Pesca deportiva, donde llevas ahí también un marinero que depende de lo que vas sacando, te vas haciendo unos sashimes y unos ceviches. Hay una cava de quesos como a una hora y media hacia el sur de Ensenada, que vale mucho la pena visitar. Si es el segundo o el tercer viaje al valle o si son varios días. Catas verticales es probar el mismo vino en diferentes años, dándole valor a la guarda y al clima. E insisto, no es necesario saber de vino para viajar con nosotros. Es bien interesante y bien divertido probar el mismo vino en diferentes años con el productor y que él te esté contando que si hizo mucho calor, que si hizo mucho frío, que si estaba el mundial y entonces mientras estaba en Vendimia poné los partidos de México. O sea, te platican de una forma muy sencilla y muy sensible, o muy aterrizada más bien, su vida y su pasión y su gusto. Degustación de barricas, que eso es ir probando de diferentes barricas, diferentes variedades. Entonces, dices, es que a mí no me gusta el merlot. Ah, sí, pero el merlot de cuántos años o el tipo de barrica de dónde, o de dónde viene la fruta o cómo se ha hecho ese merlot y tal. Entonces, pruebas vinos de diferentes barricas y al final pruebas el vino ya terminado, ya mezclado y entonces aprendes qué le da el cabernet o por qué la fruta del merlot es mucho más presente o la acidez del barbera y cositas que sin darnos cuenta vamos a ir aprendiendo en uno de nuestros recorridos. Y aquí me gustaría hacer hincapié que nuestros viajes están hechos hechos para hacer dos comidas en el día. El valle es un lugar donde se comen muy bien, son comidas muy largas y muy pesadas. Entonces, el día uno, les decía, llegan a las ocho, nueve de la mañana, nos vamos a Puerto Nuevo, que es un lugar famoso por las frijol, por las langostas con frijoles y arroz. Es un pueblo pesquero que se hizo famoso en los sesentas y se llama Puerto Nuevo porque había un letrero de cigarros que se llama Newport y ahí dabas vuelta a la derecha y había un pueblo pesquero que te daba un increíble producto por cinco dólares y se fue corriendo la voz. Hasta hoy es un pueblo donde todos son primos o exnovios y se pasan la receta y todo el mundo dice que es la receta original, pero bueno, lo que exhiben es arroz, frijoles y langosta en unas tortillas gigantes. Después visitamos dos bodegas, que estas van cambiando dependiendo de la disponibilidad y el gusto del cliente. Nosotros hacemos la sugerencia, pero podemos irla ajustando y normalmente terminamos sonando en Beckman's. Beckman's es un restaurante al aire libre que el propietario es Drew Beckman, él fue chef del restaurante Vitus en el Ritz de Berlín. Mientras él era jefe de cocina, le dieron una estrella Michelin, le dan la estrella, él cuelga el mandil y se va a echar personal de Tom Cruise como cinco años. Se cansa de ir del Tingo al Tango y abre un restaurante sustentable en Los Cabos. Durante esta travesía empezó a viajar por La Baja y llega el Valle de Guadalupe y decide poner un pop-up los veranos en el Rancho El Mogor, que es un rancho antiquísimo y con una extensión territorial como de mil hectáreas, donde hay un huerto, hay una bodega, y la mayoría es cerro pelón, y convence a los propietarios de hacer ahí su restaurante. Todo está hecho a la parrilla o al horno, no hay electricidad en ninguna parte de la cocina, entonces es increíble como un chef que tuvo estrella Michelin, que trabajó como chef personal de un cuate con tanto movimiento entre la cienciología y tal, ahora está en medio del campo haciendo un picnic y haciendo lo que le gusta. Todo es kilómetro cero, eso quiere decir que son productos locales, de 100 kilómetros a la redonda o menos. Las codornices, él decide el tamaño, el peso, y la engorda. Los sostiones se clavan, la cantidad de horas sol que pasan, y la ubicación donde están en la piedra. Las sostiones están como en unas arpillas y tienen siete etapas de crecimiento, entonces empiezan como unos plásticos grandes y van desarrollándose las sostiones y al final las ponen cerca de las piedras y ahí depende la hora sol y depende la inclinación y la orientación. Y es súper clavado con este tema. El día dos visitamos Doña Estela, que es una señora que cocina borrego tatemado, frijoles, chilaquiles y unos pancakes de elote que están increíbles. Las filas para llegar a Doña Estela, quienes ya han estado aquí, podrán hacer una segunda, que son de hora y media, dos horas, un sábado o un domingo. Nosotros somos la única agencia que tiene Fastpass con ella, como en Disney. Llegamos y en menos de tres minutos ya estamos sentados con unas jarras de jugo, café y la comida en camino. Después visitamos por lo general Viñas de Garza, que es un proyecto familiar enfocado en hacer vinos de alto perfil. Ellos hacen los vinos de Cuyol, Quintonil, Máximo, Roseta, Alcalde, Rosbun Mayacobá. Viene un proyecto nuevo con Panja de Monterrey. Entonces, bueno, es un proyecto familiar dedicado a hacer vinos de alto perfil. Ahí tenemos un recorrido por la sala de degustación, por la sala de tanques, de barricas y por la enoteca, que es donde se guardan las botellas de las sañadas antiguas. Y después visitamos Benacaba. Benacaba es una bodega construida con barcos invertidos. Los propietarios son Phil, Gregory y Aileen. Ella era productora de películas en Hollywood, Armageddon y Onda así, o sea, big time. Y él, en su juventud, cruzaba barcos de Europa a América. Por eso la bodega está construida con barcos invertidos, haciendo como una similitud a lo que él hacía antes de llegar al valle. Y terminamos el día comiendo en fauna. Como les decía hace ratito, dos comidas al día. En las bodegas tienen pan, queso, aceitunas, algo de charcutería. Y, por ejemplo, la comida en Deckmans y en fauna son de tres horas, tres horas y media. Entonces, si van a cenar a las nueve, nueve y media, visitan la primera bodega a las once, la siguiente a la una, salen a las tres o dos y media. A las tres que se sienten a comer, se van a parar a las seis de la tarde. A las ocho, que es la última reserva, no tienen nada de hambre. Ya está haciendo frío, o sea, ahorita sigue haciendo frío y oscurece a las cuatro, cincuenta, cinco, veinte de la tarde. Entonces, se desaprovecha un poco la tarde, ¿no? Entonces, les decía es desayuno, dos visitas a las bodegas, una a las once, una a la una, una y media, sales a las tres y media, cuatro, y de ahí haces un early dinner a las cinco de la tarde en alguno de los restaurantes, que eso también puede ir cambiando. En el caso de fauna, hacemos el menú más completo que se llama festín con chupo, así lo marca el restaurante y es literal toda la carne. Entonces empezamos con crudos y luego pescados y mariscos a la parrilla, vegetales, y después más proteína con, o sea, que puede ser riba y borrego, lechón y tal, como se ve en la imagen. Hay vino blanco, rosado, vino blanco, espumoso, tinto, y tenemos acá una coliflor, purés, es un pat, acá atrás hay un pato, aquí hay riba, y entonces es literal todo el menú va al centro y es una locura lo que se come. Los postes los lleva Maribel, ella es esposa de David Castro Juzón, los dos encenadenses, con mucha trayectoria en la cocina, súper chavos, y la verdad es que son una, pues hoy en día una referencia en la cocina mexicana. El restaurante fue nombrado el año pasado como el One to Watch en la lista de San Pellegrino 50 Best. El día 3, desayunamos en el hotel, que esto puede ser Adolva Lupe, Hacienda, El Cielo, Encuentro, Bruma, cualquiera de los hoteles que recomendamos, y ese es otro punto importante, no todos los hoteles y seguro les ha pasado a los que han mandado gente para acá, tienen el mejor servicio o tienen las mejores instalaciones, nosotros tratamos de buscar el ideal para nuestros clientes, ¿no? Hacen desayuno ahí, después visitamos dos bodegas, igual pueden cambiar, la carrodilla es una de las que sugerimos y que visitamos mucho con una con una ideología biodinámica que es pues todo el tema de sustentable, orgánico y la influencia de la luna en las plantas, así como la tiene en el ser humano, qué influencia tiene en la planta y en la agricultura, que es algo que se lleva usando 400 años, y después visitamos Monteshanic, que es la cuarta bodega más grande del país, es una bodega que empezó en el 87 y bueno, quizás su vino más conocido, Gran Ricardo, que lo estarán tomando en nuestras visitas, ¿no? Después de tres días de mucho vino, comida y borregos, nos llevamos a la gente al mirador de cuatro cuatros, es un lugar con una vista increíble, te suben en un camioncito y ahí empieza como tu experiencia, esta foto es del mirador y ahí tenemos un consumo ya destinado para la gente de 700 pesos más los 200 pesos del mirador y ellos lo pueden utilizar en comida, cervezas, gin tonics, whiskeys, lo que ellos quieran, tienen como ese presupuesto, ya lo que se pasa de eso va por su cuenta, pero bueno, porque después de tres días de estar toma y toma vino, la gente agradece un jeansito o una cheve super fría. Dependiendo del grupo, podemos hacer un recorrido a los bares o de ahí al hotel y hacerles una fogata, les decía, en esta temporada oscurece bien temprano, entonces a las cinco de la tarde ya estás con un poco de frío, con el sol abajo y por más que se desvelen a las ocho y media, nueve de la noche, ya está la gente en sus habitaciones. Después de los gin tonics, las cheves si se quisieron seguir de antro, al día siguiente les damos una pequeña levantada con tostadas y tacos de mariscos, las tostadas famosas de la garerense que son súper frescas, combina diferentes mariscos, todos de la zona y ahí les ponemos cheve, vinos rosados, blancos, para quien quiera seguirle y se vayan pues bien comidos y bebidos al aeropuerto. ¿Qué incluimos? Todo el transporte terrestre, bueno, como les decía al principio, nuestros viajes son hechos a la medida, puede ser con hotel o sin hotel, lo que sí hacemos siempre es el tema del transporte porque es muy importante para nosotros la seguridad de nuestros clientes y que no anden manejando después de unos tragos de vino y que no anden perdidos porque las bodegas no todas están a pie de carretera, entonces nuestros choferes son de súper confianza, conocen la zona, tenemos diferentes tipos de vehículos dependiendo la cantidad de gente es lo que le sugerimos, hay eventos, sprinters, suburbans, sienas y todas van acompañadas con sus hieleras, cheves, aguas y un kit anticruda, todas las comidas van incluidas con los menús más completos, con vinos y con el 18% de servicio, como les decía al principio yo me dedico al vino, Vinos Boutique es nuestra empresa hermana y es muy importante para nosotros que reciban bien a los clientes y que a los chavos que nos reciben les vaya bien, entonces siempre dejamos entre el 18% y el 22% de servicio, tienen cerveza minera durante los traslados y como decía hace ratito pues el menú más completo y la entrada al mirador. aquí esto se los vamos a llegar a través de Césaro de Rubén con las sugerencias de vuelos las sugerencias generales que esto ya lo vemos como personalizado para el viaje y eso es un poco de lo que hacemos en el valle no es necesario como decía saber de vino sino disfrutar la comida la bebida y los andarniceres no sé no sé si hay hay alguna pregunta la misma son el premio mundial del vino no esta este fue un premio que ganó el gran reserva 2013 de don Leo y don Leo está en Parras Coahuila Parras tiene la bodega más antigua de México que es Casa Madero que es de 1597 y ahí hay otros 10 o 12 proyectos aquí en Ensenada la la historia es un poco más joven por así decir pero es de los desde los misioneros y la bodega más antigua que podemos encontrar es Santo Tomás de 1800 de finales de 1800 y Cheto de principios de 1900 todo lo demás que conocemos de vino mexicano y de estos proyectos son de finales de los 80 principios de los de los 90 perdón perdón hay aquí otra pregunta nos dice que si quien quiere ir a un viñedo en especial se puede hacer la cita y llevarlo lo podemos hacer lo podemos hacer este si nos dicen oye quiero ir a Cheto hacemos la sugerencia de que ir a visitar Cheto es como visitar una bodega súper grande y que no tiene es como un tema muy industrial lo ponemos en itinerario y al final la gente dice no hubiera brincado Cheto o no hubiera ido a tal bodega o tal pero si la gente dice me gusta mucho la tineridad vamos a la tineridad o vamos a Magoni o vamos a tal bodega la verdad es que nosotros tenemos muy buena relación con los productores acá además de ser distribuidores de varios de ellos pues somos amigos y familia desde hace varios años y nos reciben como en casa o sea sus clientes van a estar encantados en una comida con los productores hablando del clima de fútbol o de lo que sea sin un tema de snob en el vino ¿no? si los plazajeros tienen alimentaciones alimentarias ¿cómo procede? les mandamos nosotros un cuestionario y les pedimos que nos avisen si hay alguna si hay alguna alergia y avisamos a los a los restaurantes perdón perdón discúlpeme tengo una una duda para bastante que me abordan siempre los costos aproximados o los métodos de traslado desde Tijuana hasta Valle de Guadalupe ¿cuáles son? ¿los métodos de traslado? ajá o sea ¿cuáles son las formas? hay autobús hay un taxi o sea te digo porque la verdad es que he cotizado algunos servicios privados por la gente que llega a Tijuana nosotros nosotros nos encargamos de todo o sea nuestro viaje comienza recogiendo a la gente en el aeropuerto haciendo todos los traslados todos los traslados terrestres en el Valle de Guadalupe y termina cuando los dejamos a nuestros salvos en el aeropuerto de Tijuana entonces dependiendo la cantidad de gente son los vehículos que podemos poner pero nuestro viaje comienza y termina en el hotel en Tijuana o en el o en el aeropuerto otro de los puntos que me olvidó mencionar es que si el vuelo dependiendo de la ciudad llega a las ocho siete o sea siete ocho nueve de la noche no vale la pena irse al valle vale la pena recorrer y hacer cuatro noches y esa primera quedarse en Tijuana muchas gracias a ti muchas gracias este con cuáles hoteles trabajamos trabajamos mucho con Bruma El Cielo La Villa del Valle Cuatro Cuatros Encuentro Villas Matilda que es un un de cuatro habitaciones este y yo creo que ya que área de Valle de Guadalupe cubrimos este híjole pues ahora sí que 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 toda este y más que el valle son son como la la zona el valle está formado por varios ejidos hacemos desde Ensenada hasta hasta Tecate hay diferentes bodegas y tratamos de que las visitas queden cercanas para no tener a la gente con tanto tiempo perdido en los traslados entonces que hagan entre cinco y quince minutos vamos agarrando por zonas y y que no pierdan mucho tiempo en los traslados entre bodegas y restaurantes ¿Qué categorías son los hoteles? este el cielo es creo que cinco estrellas o o gran turismo este la Villa del Valle Bruma son hoteles boutique este la Villa tiene seis habitaciones y Bruma tiene 16 pero bueno aquí sí son hoteles costosos y el servicio no es como un hotel de ciudad creo que el hotel que más puede ofrecer a los clientes una experiencia de ciudad es el cielo y una gran experiencia de campo es la Villa del Valle y Bruma y cuatro cuatros otra de las cosas es que cuatro cuatros es un increíble hotel pero no para quedarse todo el año en invierno hace mucho frío y el sistema de los traslados y el frío está medio complicado y en agosto hace demasiado calor la la carpa se calienta muchísimo ¿Qué bodegas recomendamos? Viñas de Garza Las Nubes Chanique Benacaba Lechuza Santos Brujos por ejemplo Santos Brujos es una bodega que está cerrada al público únicamente es a tres vinos todos los vinos son orgánicos y biodinámicos certificados es la única es la única bodega certificada en el país como orgánica y como biodinámica y su producción es bien limitada entonces ellos no reciben gente este ellos no reciben como público en general a nosotros si nos si nos si no reciben somos la única agencia por la distribuidora a la que a la que tenemos acceso ¿no? Hacienda Guadalupe también es de los hoteles que utilizamos mucho y tiene 15 o 16 habitaciones Francisco nos preguntan también que nos tiene una pregunta que ha trazado la mejor temporada para visitar la zona y las bodegas abril mayo junio agosto perdón septiembre octubre noviembre en junio y en julio hay perdón en agosto hay mucha gente mucho calor entonces junio julio septiembre octubre noviembre ok también también nos hacen una pregunta de los costos aproximados pero yo creo que aquí depende ya de de lo que el pasajero esté interesado en en visitar de los días que tenga disponibles etcétera etcétera ya serían como comentamos en un principio las las necesidades y los gustos del pasajero para poder armar un viaje a la medida perdón ¿me escuchan ahí? sí te escuchan perdón se me desconectó Jess si quieres seguir tú por favor con las preguntas perdón aquí damos las gracias a Francisco porque esta transmisión a la visa de zona aeropuerto está a punto de tomar un vuelo y le agradecemos mucho que nos haya dado su tiempo y sus conocimientos Jessica que es la persona encargada de operaciones continúa con nosotros si gustan seguir haciendo preguntas seguir comentando algunos temas y Jessica nos acompaña el resto de la transmisión para resolver cualquier duda hola buenos días pues voy a continuar ahorita que Francisco va a tomar su vuelo por las dudas que tienen comentaban de fechas de vendimia la vendimia es en en agosto todavía si viajan a las primeras semanas de de septiembre alcanzan a ver el el proceso en el cual ya las bodegas están recibiendo la uva y están iniciando el proceso de del prensado o los diferentes procesos que utiliza cada bodega para para procesar sus vinos otra pregunta gracias alguna otra pregunta que tengan por ahí es un tema muy interesante yo creo que da para mucho si alguien tiene otra pregunta aquí Gina nos pregunta que si en la temporada de la vendimia los servicios son más caros o hay diferencia en las tarifas fíjate que eso nos preguntan mucho sobre todo cuando nos cambian de fecha los clientes nos dicen que si va a cambiar el precio no es muy común que cambie solamente hay como uno o dos hoteles que ellos si cambian de precio de acuerdo a la temporada pero lo que son bodegas y en general restaurantes y hoteles mantienen un precio durante todo el año eso no nos afecta lo que si nos afecta es que va a haber más va a haber más gente y pues si va a estar un poquito más este solicitado en esas fechas y quizá la atención no sea tan buena en cuanto a la categoría de los hoteles que nos explicaba Francisco si los clasificamos con estrellas ¿hay 5 estrellas disponibles? hay hoteles de los que son de mayor categoría son por ejemplo Bruma El Cielo Encuentro La Villa del Valle y nosotros manejamos diferentes categorías porque al ser viajes personalizados nos adaptamos a las necesidades del cliente entonces manejamos diferentes rangos de precios y también por el entorno no se puede clasificar igual que en la ciudad ni en la máquina Sí Sí son hoteles pues nosotros los llamamos como hotel boutique son hoteles no de gran categoría no son tan grandes son de diferentes por ejemplo como decía Villas Matilda nada más cuentan con cuatro habitaciones entonces los atienden los mismos familiares y al ser un hotel tan pequeño la atención es muy personalizada o sea la que es la dueña de ahí de hecho va hasta San Diego a comprar la fruta para hacerle los desayunos entonces dependiendo qué tipo de hotel hay diferentes opciones presupuestos tipos de atenciones al cliente entonces todo eso nosotros lo cuidamos mucho Perfecto Mónica nos dice que la guerrería es increíble si ya nos había comentado Francisco que está la guerrería es increíble Francisco ya está arriba del avión parece Ah perdón para agradecer y despedirme está aquí Jess muchísimas gracias por ti y cualquier pregunta duda que quede al aire confesar o comproben y con gusto se los respondemos Muchas gracias gracias Francisco por tu tiempo por compartir con nosotros esta maravilla gracias y que tengas buen viaje Gracias Gracias Y aquí seguimos con Jessica si alguien tiene alguna otra pregunta Jessica está disponible para nosotros yo creo que es un destino que los clientes aprecian mucho tienen muchas cosas bueno la cocina los vinos etcétera toda la zona yo creo que nos ofrece muchísimo para poder tener clientes muy satisfechos y que disfruten mucho de su viaje así es si alguien tiene alguna otra pregunta aprovecha Jessica que está aquí con nosotros dice dice que la guerrerencia es imperdible si ya ya hemos mencionado que es un lugar pues muy característico en el valle por ejemplo Anthony Burdain antes de que falleciera en paz descanse él tenía planes de abrir un restaurante con la señora Sabina entonces pues sí es un lugar este característico de la zona tiene que función que categoriza una mejor o no vinícola para visitarla en sí hay diferentes tipos de producción de las vinícolas o sea hay vinícolas hay vinícolas grandes hay vinícolas pequeñas lo que a nosotros nos gusta es llevarlos a diferentes tipos de de producciones de de métodos hay bodegas biodinámicas como les comentaba Francisco entonces la idea es que visiten de diferentes para que ustedes puedan ver este todo lo que tiene el valle para ofrecer y todos los este los métodos es todo el conocimiento que tiene que tiene el valle y puedan ustedes comparar a lo mejor un vino a una persona le gusta y a otra persona no entonces eso al final siento que un poquito subjetivo y es importante que ustedes este pues conozcan y también les damos un libro una vinitácora ahí este ustedes pueden ir registrando los vinos que y las bodegas que visitan porque también el valle es un lugar que es igual no se conoce en una sola visita nosotros este les recomendamos como seguir visitando seguir conociendo porque en cuatro días no van a visitar todas las bodegas entonces con esta vinitácora ustedes pueden ir registrando toda la información y si siguen visitando el valle o si se apasionan por el mundo del vino ustedes ahí van a poder este completar eso y enriquecer todo su su experiencia ok aquí nos nos preguntaba también si hay áreas para pasear a caballo y si se recomienda llevar menores de edad aquí Francisco ya nos respondió en el chat que paseos a caballo si hay y que no es un destino que se recomiende tanto para menores de edad no no las bodegas por el mismo concepto de vino y comida que para los menores de edad pues no aplica no si son muy pocas las bodegas que reciben menores de edad entonces eso va a limitar mucho el viaje entonces lo que recomendamos es que no lo hagan si lo hemos hecho pero pero siento que no aprovechas tanto el viaje aprovechan muchas cosas por la limitación no puedes visitar muchas de las bodegas por lo mismo de que como es un lugar de venta y consumo de alcohol no permiten el paso menores de edad lo de caballo si si hay paseos a caballo hay uno que empieza en el mirador perdón en cuatro cuatros que es el hotel dura dos horas y termina en el mirador y también aquí hay otra pregunta que cuando hay pasajeros con movilidad limitada ¿es viable este recorrido? si claro aquí sigo escuchando si tenemos toda la infraestructura para poder para poder organizar algo este para para personas sencillas de de ruedas o con ninguna limitesión sin ningún problema y nos dará muchísimo gusto recibirlos en las bodegas cuentan con rampas también tienen tienen facilidad entonces aquí francisco nos dice en el chat también que también es posible organizar hiking picnic o sea si hay hay posibilidades de hacer variantes dentro de la estructura del itinerario que tengamos organizado no sé si tienen alguna otra duda alguna otra pregunta sugerencias me decía francisco de poner la presentación de hoteles no sé si quieren que se las ponga como para que vean imágenes nada más si me habita disponible si les gustaría verla para compartir la pantalla si si ya ya se ve se ve la presentación por ejemplo aquí vamos empezando esta es una presentación de puras fotografías para que puedan ver un poco de todos los hoteles bueno los que más manejamos por ejemplo esta es Bruma esa imagen y es de la suite que tienen ellos privada tiene alberca y jardín privados que es esta que se ve aquí también cuentan con otros tipos de habitaciones ellos tienen dos opciones tienen esta que es casa 8 y tienen otro que es casa montaña pero todo es como integrado al entorno al aire libre aquí tienen como la zona de alberca tienen también fogateros para en la noche entonces estas son las vistas que se ven desde las habitaciones este Bruma es de los hoteles más solicitados sobre todo para parejas para luna mileros es de los que más nos nos piden este sigue siendo Bruma este es el que comentaba Francisco de 4-4 que no se recomienda tanto como en temporadas de mucho calor porque son cabañas estilo glamping entonces son como carpas tienen cabañas sencillas dobles tienen ahorita un nuevo proyecto que son las cabañas H esas son de madera o también si van familias ellos tienen un proyecto que se llama Río 15 es un proyecto de casas que se encuentran a lo largo de un río tienen 3 habitaciones entonces esas también son buenas como para familias o para grupos de amigos que se quieren quedar todos en el mismo lugar tienen como zonas para poner es como una terracita también para disfrutar la tarde aquí podemos ver cuentan con baños estos son como los paisajes que se ven ahí se ven las cabañas todo también es como integrado como en el entorno estas son las regaderas adentro de las cabañas y esta es una foto del mirador que les comentábamos el de donde está el barbura la vista del mar entonces ahí lo que a nosotros nos gusta es llevarlos en el atardecer para que puedan disfrutar de la vista y de lo mejor que tiene para ofrecer el mirador este es el cielo este es un hotel estilo residencias tienen una capilla muchos de nuestros clientes a veces nos piden este que quieren ir a misa los domingos por ejemplo este tiene aquí la capilla o también los llevamos a encenada tiene alberca las residencias cuentan con tres habitaciones tiene salas comunes para estar afuera en exteriores estos son los interiores de las habitaciones cuando reservan con nosotros en el cielo tienen el beneficio de que les incluimos el desayuno a la carta no es el desayuno continental típico que dan con nosotros está incluido a la carta estas son algunas otras fotos de los interiores como están los baños las vistas esta es la junior suite de dos camas para grupos que tienen hijos o que quieren compartir y aquí son otras fotos como del exterior tienen un lago artificial este es Villas Matilda el que les comentaba que tiene solamente cuatro habitaciones esta es una terracita donde se toman los desayunos en la mañana son este son desayunos que preparan ahí ellos con frutas de temporada mermoladas panes todo muy muy casero como muy hogareño estas son las habitaciones es como como más rústico los baños ellos tienen tres habitaciones sencillas y una doble por eso para grupos muy grandes este hotel no es una opción pero hay ocasiones en que los grupos se quedan en este hotel y todas las habitaciones son para ellos entonces tienen todo el hotel este para estar ellos solos este es otro que también nos piden el encuentro Guadalupe nada más que este no lo recomendamos para personas que tienen discapacidades o que o que son muy adultas o tienen problemas para subir escaleras porque todas las habitaciones hay que subir escaleras para llegar a ellas son estas que se que se ven aquí son están como integradas en el entorno como en las rocas entonces si esto no lo recomendamos como para para personas que tienen alguna algún problema para para subir escaleras aquí hay unas fotos desde arriba de las áreas comunes ellos también tienen una una vinícola y todo el proyecto lo hizo el mismo arquitecto la vinícola el hotel aquí se ven las habitaciones como están entre son ecológicas las que ellos manejan les llaman ecológ ya sea suite o o dobles o también tienen mira por ejemplo aquí se ven de dentro las habitaciones son como como de otro concepto este es el restaurante aquí se puede ver desde abajo esa es la entrada y ahí se ven cómo se encuentran las habitaciones esta es la villa del valle es el hotel de de Benacaba Benacaba de hecho se encuentra a un ladito la vinícola que les comentaba Francisco que es de los barcos invertidos tiene vistas muy bonitas y este tiene otro concepto es como más rústico por el tipo de decoración que tienen la forma o sea la forma de las habitaciones por eso depende qué es lo que está buscando el cliente es como las opciones que les damos de hospedaje si se fijan hay opciones muy muy diferentes cada una de otra así están las habitaciones este es Hacienda Guadalupe es de los primeros hoteles que hubo en el valle ellos también tienen restaurante vinícola así son las habitaciones todas sus habitaciones son sencillas todas son de una sola cama pero ellos cuentan con la opción de poder poner una cama extra por si hay un grupo de amigas que quieran compartir el hotel poner más personas en la habitación aquí es donde llevamos a los clientes a hacer un desayuno algún día si es que en su hotel no les dan desayunos o se quedan en algún Airbnb usamos también el restaurante de Hacienda Guadalupe como opción de desayunos para ese día y este es el restaurante del hotel este es el Oeno Wine Lodge este es otro que también este nosotros llevamos gente tienen diferentes conceptos este es uno de sus conceptos son como tipo casas suspendidas tienen dos habitaciones hay algunas de una habitación esto es por adentro también tienen esta que se les llaman aldeas hay sencillas y dobles se encuentran todas alrededor de un fogatero ahí por ejemplo si hay grupos muy grandes se pueden quedar en esta aldea y en las noches pueden usar el fogatero ya sea como para estar ahí platicando tomando vino este haciendo bombones es como una opción para para eso y esta es la otra que tienen son unas rocas son cuatro rocas que están también así como juntas es otro concepto que ellos manejan son estas de aquí están integradas también al entorno y por último este es otro hotel que nosotros usamos para por ejemplo cuando quieren tener un hotel con un presupuesto quizá no tan tan elevado también tenemos la opción de Torre Lucerna nada más que este se encuentra en Ensenada esto ya no es en Valle de Guadalupe entonces son hoteles más comerciales pero también hemos tenido grupos donde les ponemos esta opción sobre todo como por por la parte de lo que ellos o sea por gusto o también por por costos pero aquí ya no viven tanto la experiencia como de quedarse en un hotel en el valle y aquí al final viene una tablita como para que más o menos se puedan dar una idea de los rangos de precios y que hotel entra en cada rango eso le preguntamos mucho a los clientes que si tienen algún presupuesto rango de de precio de hotel por noche entonces ya cuando ellos nos dicen ah más o menos no sé unos 300 o 200 o 150 nosotros decimos ok entonces podemos usar este este rango o sea estos tipos de hoteles en las propuestas que les mandamos para que se ajuste a su presupuesto y no sé si alguien tiene alguna alguna duda si Jessica nos preguntan no sé si lo habíamos comentado la distancia entre el valle más o menos cuánto tiempo se lleva aproximadamente unos 35 minutos dependiendo del tráfico unos 40 45 y también depende de qué zona del valle vayan a ir pero sí aproximadamente sí es eso sí es una distancia muy larga sí por ejemplo de de malva y de torel se hacen como 15 minutos y de fauna o bruma se hacen como como 35 40 minutos sí depende mucho de que a qué parte del valle vayan ok pues me parece que es todo Jessica francisco muchas gracias hay comentarios de la presentación muy buena muy muy buena la opción para nuestros pasajeros nos han dado un panorama bastante amplio de lo que podemos hacer de lo que vamos a tener en el valle de guadaluz gracias gracias a todos aquí nos nos preguntaban los datos de contacto aquí los estoy abriendo en este momento para que los tengan también disponibles también nos preguntan Jessica si nos puedes hacer alguna mención ahorita por el tema del COVID los oqueles están flexibles si hay cambios si permiten cambios de última hora si qué pasa si algún pasajero ya con todo confirmado tiene algún problema derivado de de esta terrible situación que estamos viviendo hay hay flexibilidad hay manera de hacer algunos ajustes de último momento y por ejemplo en este caso nos ha pasado que nos piden cambiar su viaje por algún motivo ya sea de salud o por prevención o cualquier cosa y nosotros lo que con lo que los apoyamos es con reagendar su viaje o sea les avisamos a hoteles restaurantes y bodegas que vamos a tener que posponerlo y que les avisamos cuando tengamos la nueva fecha entonces hacemos eso de darles esta opción de revisión muy bien pues muchas gracias 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 a jessica gracias a francisco yo creo repito una vez más que nos han dado un extraordinario panorama del valle de guadalupén uno de los mejor guardados del norte del país yo creo que vale muchísimo la pena el viaje es una experiencia completamente diferente y ya vimos la hotelería que la verdad es perfectamente integrada al entorno como decía jessica de muy buena calidad y que tanto el hotel la estancia en el hotel forma parte de la experiencia de estar en esa zona de comer esa maravilla de comida y degustar todos los vinos que nos ofrece muchas gracias gracias jessica gracias francisco gracias a todos los agentes de viajes que se conectan con nosotros estamos a sus órdenes esperemos que les haya sido de su agrado que nos haya dejado el gusanito de aprender más del valle y de guadalupe una maravilla que podemos ofrecer a nuestros pasajeros muchas muchas gracias a todos y que tengan todos muy buen día gracias hasta luego mi estimado ¿cómo estás César? hola bien ¿y tú? bien bien aquí saludándote bueno que bueno bueno que te vaya muy bien nos hablamos luego claro que sí gracias Laura por acompañarnos buen día bye César un gusto como siempre igualmente bye bye un gusto y tu y Gracias.